La NASA se ha fijado como meta en la exploración de Marte, un viaje de más de dos años que hará historia y que se quiere realizar a partir de 2030. La compañía Boeing, contratista principal del cohete gigante SLS, capaz de llevar en el futuro a los humanos a Marte, ha producido este vídeo en el que destaca que los niños de hoy serán los primeros exploradores de nuestro planeta vecino. Pero el cohete es solo una parte de un complejo rompecabezas que incluye la recién probada cápsula espacial Orion. El director de sistemas de exploración espacial de Boeing, Michael Raftery, destaca que en total son necesarias seis piezas para poder ir y volver a Marte. La siguiente pieza que será necesaria es un sistema que adentre la misión en el espacio profundo más allá de la Luna. Será una gran nave espacial que transporta su destino a Orion y al resto del equipo. Este sistema de transporte espacial profundo será impulsado por enormes paneles solares y utilizará probablemente propulsión solar eléctrica o propulsión iónica. Unido al velero estará el hogar donde vivirá la tripulación, que previsiblemente girará para proporcionar a la tripulación a bordo algún tipo de gravedad artificial y evitar así que sus huesos y músculos se degraden demasiado en la prolongada misión. Las dos últimas partes necesarias para el trabajo serán un módulo de aterrizaje y un escudo térmico inflable.